El señor Renato Guerrero es el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Avenida Centenario. Estuvo presente también en este acto de colocación de la primera piedra, de lo que va a ser la pavimentación de la segunda etapa de la Avenida Centenario. Don Renato, bienvenido. Muchísimas gracias, Ingeniero Miguel. Gracias por estar presente en esta reunión, llevando la diferente información que hay a toda la ciudadanía. Parece ser que ahora ya hay una seguridad de que este proyecto se va a hacer realidad. No sabían si se iba a ejecutar o no, porque se demoraba tanto, pero ahora yo creo que ya hay más certeza. Sí, mire, ahorita nos damos cuenta de que prácticamente es un hecho. Ya el señor gobernador ha colaborado la situación, que prácticamente ya está todo, solamente para arrancar. Bueno, estamos toda la comunidad muy contentos, porque después de tanto tiempo se mira que es una realidad la pavimentación de la Avenida Centenario. Siendo uno de los proyectos, yo diría, mejor ejecutados, porque la Avenida Centenario, siempre lo he dicho, que es la carta de presentación de Sandoná. Entonces, la comunidad y mi persona como presidente, muy agradecidos de eso. Ustedes, después de la socialización que realizó la alcaldesa hace unos dos meses atrás, ¿se han reunido ya para la conformación de la veduría? Sí, doctor, mire que nos reunimos la comunidad para elegir la veduría, porque es muy necesaria, en la cual la comunidad estuvo de acuerdo en que mi persona fuera nuevamente como presidente de la veduría, para estar al tanto de todas las cosas. Se conformó y estamos pendientes a la hora de que empiecen, empezar a ejecutar las diferentes funciones como vedores. ¿Ustedes ya realizaron la gestión, el trámite ante la personería municipal para inscribir a este organismo, la veduría popular de este proyecto? Claro, claro, ingeniero, ya está. Por eso, la reunión la tuvimos con el señor personero, los ingenieros contratistas, y todo se hizo legalmente. Ya han empezado, nos damos cuenta con el aislamiento, ¿no?, aquí en el sector aledaño a la Llega. Sí, empezaron aislando, porque el primer paso, según me dice el ingeniero, es el alcantarillado. Tenemos ahí una pequeña inquietud donde prácticamente él me decía que empieza con alcantarillado, tramos de alcantarillado y tramos de pavimento, la comunidad no está de acuerdo. Se van a reunir ellos y va a haber una reunión con la veduría y de pronto con la comunidad, porque la comunidad pide que el pavimento empiece del sector donde termina la primera etapa. Ellos dicen que no, que van a empezar así, pero entonces, pues, habrá que buscarle soluciones para que empiecen de arriba, porque es la parte más poblada. Y mirando que prácticamente en diciembre, enero, el aflujo de turistas es demasiado, entonces va a ser un problema arriba. Es por eso que la comunidad pide que empiecen de arriba. ¿Ustedes, entonces, se mantienen en que empiece arriba al lado del estadio y que se empiece con la construcción de todo el alcantarillado? No, o sea, la propuesta que les hacía yo como presidente es que primero hagan el alcantarillado, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque el alcantarillado ya en la cuestión de abrir chambas, todo eso ya es únicamente remover, ¿sí? Ya está hecho y cambiar tubería. Entonces, ¿qué es la propuesta mía? Empiecen con el alcantarillado, terminan el alcantarillado y empieza la pavimentación de arriba hacia abajo. Ya, de acuerdo. Y tocaron nuevamente el tema del alcantarillado alterno que está por el sector derecho, el carril derecho de la avenida, subiendo desde la Y hasta el estadio. Claro, claro, sí. Ese es el alcantarillado alterno que tenemos del otro lado, el cual también va a ser intervenido y según me dice el ingeniero contratista, va a ser reemplazado por una tubería nueva. Ah, del mismo proyecto. Del mismo proyecto, sí. Ese usted me decía la otra vez que estaba en 8 o 10 pulgadas. Ese está en 8 pulgadas. Bueno, Renato, ya ustedes tienen conocimiento del cronograma, ya están aislando, colocando la polisombra. ¿Luego viene ya el corte de los árboles? Mire, ahorita el ingeniero nos mostraba, el ingeniero contratista, Corponariño ya dio luz verde para el corte de árboles todo. Tenemos una inquietud ahí porque el ingeniero dice que él lo hace, pero él va a recoger toda la leña, la comunidad no quiere. Y hay diferentes propuestas, ¿no? No se ha llegado a concretarla aún, pero, o sea, Corponariño ya dio el permiso donde deben ser erradicados, con el compromiso que serán reemplazados nuevamente. ¿Han analizado el tema de la vía para llegar al sector del Rancho Viejo, a la vereda San Isidro? Claro, es que en ningún momento se puede cerrar toda la vía, ¿sí? Para eso tenemos dos vías alternas, ¿sí? La de San Isidro pasa directamente, que conduce al Campo Alegre, donde yo les decía que esa vía, al quedar como vía alterna, debe ser recuperada en su mayoría, siempre está un poco mal, entonces el ingeniero dijo que él se encargaba de recuperarla para que quede transitable, para no afectar ni a San Isidro, la regadera y toda la gente que baja de allá. Entonces uno, pues puede pensar de que ahí van a cerrar hasta allí, hasta esta vía, el cruce que va... El cruce va a la vía para... Para San Isidro y que sale al Campo Alegre. Sí, señor. Y entonces, se aíslan del lado de abajo y aíslan del lado de arriba, me imagino. Claro, de todos los lados, ¿sí? O sea, dependiendo, si el ingeniero nos da luz verde, de empezar lo que le decimos, que empiece con un carril, puede ser cualquier carril, o sea, no habría necesidad de tener esa vía alterna, porque quedaría un carril que normalmente se podrían desplazar. Don Renato, pues, yo no sé si hay alguna nueva inquietud relacionada ya con la ejecución de este importante proyecto. No, no, no. O sea, ya todo está dicho y está hecho. Qué más garantía del señor gobernador, ¿sí? Ya todo está perfectamente. Como le digo, la comunidad está muy contenta todo, pero... O sea, en el transcurrir del proyecto ya se verá todo lo que es pertinente. Habrá nuevas reuniones con los contratistas, ya de pronto, si hay alguna inquietud, con mucho gusto le estaré llamando a usted, doctor Miguel, para que nos acompañe. Y dé a conocer a la comunidad para que la comunidad esté bien informada y estén todos de acuerdo. Bueno, muy amable a usted y continuamos, pues, en el desarrollo ya de este proyecto, dialogando con usted o con las personas, ingeniero que estará al frente de la obra, o de pronto con la interventoría o con el mismo personero, para que nos entreguen informaciones relacionadas con la ejecución de este proyecto. Correcto, correcto, ingeniero. O sea, usted va a estar al tanto de todos los eventos que se realicen aquí en la Avenida Centenario. De antemano le damos muchísimas gracias a la comunidad por la presencia suya. Y como le digo, usted dar a conocer a la comunidad sandoneña todo lo que se relaciona con el pavimento de la Avenida Centenario. Muy amable. Muchas gracias.